Vamos a hablar de los pilares del plan de gobierno de Federico Gutiérrez. Bienvenidos a Criterio Político. Acá buscamos que usted vote informado. Su idea central gira alrededor de orden y oportunidades para los colombianos. El orden gira en torno a la lucha contra la corrupción y la seguridad en el país. Con esto, se busca que los ciudadanos recobren la confianza en el gobierno y las instituciones mediante penas más fuertes, eficacia judicial, muerte política al corrupto junto a la extinción de sus bienes, transparencia con ayuda de la tecnología, protección al denunciante y al bolsillo de los colombianos con la revisión de las leyes. Con la seguridad, se busca la protección a la vida. Para esto, uno, se cumplirán con los acuerdos de paz. Dos, se hará una reforma a la seguridad que expulse y condene a los miembros de la fuerza pública que fallen a la sociedad y a la ley. Y tres, se implementará un plan de choque que busque. A. Combatir las organizaciones criminales con mayor presencia efectiva en la fuerza pública y capacidad operativa. B. Trabajar con la fiscalía y la rama judicial. Y C. Una política de seguridad integral para que pueda llegar la educación, la salud y demás fuerzas sociales gubernamentales. Las oportunidades giran en torno a la educación, el empleo y la calidad de vida, para que todas las personas puedan soñar y cumplir sus sueños. Por esto, se propone disminuir las cifras de desempleo a un dígito, con un crecimiento económico anual del 5% y la creación de 1.2 millones de empleos, cerrando las brechas sociales y territoriales, brindando beneficios de desarrollo y oferta estatal de servicios a todas las regiones. Así se definen los pilares del programa de gobierno de Federico Gutiérrez, que participará en las elecciones presidenciales de 2022. Gracias por haber visto este video. Recuerde darle clic en Me Gusta y cuéntenos en los comentarios si tiene preguntas sobre este y otros temas de la política colombiana. No olvide compartir este video para que votemos informados. Para más videos como este, explore nuestro canal y nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!